Joaquín López Dóriga, cinco décadas de ser periodista con plaza. El 3 de octubre de 1968, el teacher fue contratado en el Heraldo de México tras cubrir la matanza de Tlatelolco. Su carrera comenzó a los 20 años y pronto realizó televisión y radio. Personajes importantes de la cultura, la política y la religión han pasado por su micrófono como Indira Gandhi y Fidel Castro. 50 años después de aquel día, López Dóriga es uno de los periodistas más experimentados y multifacéticos del país. Hoy es el líder de opinión de mayor alcance y repercusión de las redes. La segunda temporada de Si me dicen no vengo es la que más menciones registra en las redes. La cuenta oficial del programa registró 5231 menciones en el microblog, colocándose como el programa de mayor alcance mediático. Duplicó el número de interacción de En Punto de Denise Merker. Previo a las elecciones presidenciales del 2 de julio, el sitio López Dóriga digital fue el que mayor volumen de tráfico móvil consiguió. Fue el sitio más visitado en la pasada temporada electoral y registró una audiencia de 870 mil puntos y 2.235 millones de visitantes en línea. Su influencia, alcance y repercusión superan a la de figuras como Denise Merker, Carlos Loret de Mola, Leo Zuckerman o Ciro Gómez Leiva. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos también en nuestras redes sociales como ContraRéplicaMX y visita nuestro portal para estar siempre bien informado.